¿Algo? Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar. Vengan, hijos, pónganse de pie, David. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar. Buenos días, Samantha. Buenos días. Vamos a... Vamos a hacer la señal de la cruz. Acuérdense que son cinco soldaditos muy bien paraditos. Uno se cansó, nuestra manita derecha, David. Uno se cansó y el otro le ayudó, esa manita. ¿Cinco soldaditos? Uno se cansó. Uno a la derecha. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Por la señal de la santa cruz de nuestros... Miren, líbranos, Señor. Dios, muéstranos en palabras del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá, hermanita, hermanita. Vamos a dar... Papá. Papá, Dios. Papá, Dios. Papá, Dios. Papá, Dios. Que nos... Le damos... A saber... A saber... Para ti. A conocerte. A conocerte. Y amar. Y amarte. Le damos gracias por la vida, por la salud, por todos los niños que no te conocen, que no te conocen. La palabra es nuestro que estás en el cielo. Santificado nos sería tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Agájase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, que nos ayudes a ser pendientes y llamar a Jesús como lo hiciste tú. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora llenamos nuestra muerte. Amén. Hola, Ana Karina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, como eres un principio y eres siempre con los signos de los signos. Tía, casi ni te escuchas, solo para avisarte. Gracias, mi cielo. Déjame subir mi micrófono. Hacemos otra vez la señal de la cruz, acuérdense. Cinco soldaditos, muy bien paraditos, manita derecha. Muy bien, claro. ¿Para los surdos en la izquierda o qué? No, mi amor, siempre es el surdo o derecho. Así, ¿no? ¿Para ustedes que nos estamos en la izquierda o qué? El otro lado. Ya se dice. Por la final de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios, nuestro nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para empezar nuestra catequesis, vamos a empezar cantando. Nos ponemos de pie a los que no están de pie para que puedan saltar con nosotros. Ah, ya se conoce. Granito Mostaza. ¿Quieren cantar el granito de mostaza? Bueno. La canción dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Vamos a cantar la siguiente, la cantamos todos juntos, ¿ok? Vamos a ver. Oye, tía. Es que no la entiendo muy bien en esa canción porque dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Y lo dice, eso dice el Señor. ¿Pero qué dice? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. ¿Pero qué dice? ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Y luego dice, tú le dirías, o sea, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Ah, ya, ya lo entendí. O sea, no es lo que dijo antes, también es lo que dijo después. Porque si tuvieras fe, como un granito de mostaza nada más. Eso, pues, no lo entiendo. Claro. Es todo junto, mi cielo. Esto. Muévanse, 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 ¿ok? Bueno, una, dos, tres. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Eso, pues, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán. Muevanse, muevanse. Vamos a ver, va llegando alguien. Segundo lugar, yo primer lugar. Otra vez, una, dos, tres. Si tuvieras fe como un gran hijo de tus casas, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ahora vamos a decir. Le dirías a las niñas, muévanse, muévanse, muévanse. Le dirías a las niñas, muévanse, 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 muévanse. Y las niñas se moverán, se moverán, a la carita se moverán. Y las niñas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un gran hijo de tus casas, ¿qué es lo que dice el Señor? Si tuvieras fe como un gran hijo de tus casas, ¿qué es lo que dice el Señor? Le dirías a los niños, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a los niños, muévanse, muévanse, muévanse. Y los niños se moverán, se moverán, se moverán. Y los niños se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un gran hijo de tus casas, Eso dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Le dirías a los niños, muévanse, muévanse, muévanse. Y los niños se moverán, se moverán, se moverán. Y todos se moverán, se moverán, se moverán. Muy bien, ahora sí, ya siéntense, por favor, vamos a empezar. ¿De qué se va a tratar el tema? El tema es muy parecido a la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Ya ni recuerdo. ¿No se acuerdan? No, eso fue hace dos semanas. De hecho, es parte de eso, pero fue cuando llegaron. Yo sí conozco ese. ¿Ese pasaje? Sí. Que levantó el agua para arriba. Sí, ¿verdad? Bueno, ese es el de Moisés, amor, que abre las aguas, ¿verdad? Sí. Bueno. Y también el de José. Sí. Yo sí reconozco ese, obvio. Bueno, el de Moisés sí nos acordamos probablemente. ¿Y por qué hay dos anacarinas? Porque se fue reconectando, yo creo, mis hijos. Reconectando. ¿Verdad? Era... ¿Sabes qué es otra Ana? Era que Jesús... ¡Nembre! Es la misma Ana. Es la misma. Es la prima. Lo que veíamos la semana pasada era que Jesús les decía a sus apóstoles que Él es el pan de vida. Acuérdense que veníamos... Que estamos en un tiempo que se llama... ¿Cómo el tiempo? ¡Ordinario! 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 ¡Ordinario significa lo de siempre! Entonces, estamos en el día a día de Jesús. Entonces, vemos que Jesús va caminando, sana la hija de Jairo. Después, la gente y les da de comer. Bueno, pasan las aguas, les da de comer, mandan a todos sus apóstoles a predicar el Evangelio. Y cuando regresan, muy contentos, los lleva a descansar. Pero la gente se le junta, les da de comer. Y la gente... Después de eso, lo quería hacer Rey. ¿Se acuerdan? Sí, porque les dio comida nada más por eso. Exacto. Porque les dio de comer. Entonces... Aquí, ¿qué buscan? Y luego, ellos así, no saben cómo contestar. Entonces, ellos... Jesús les dice, no busquen el pan, que luego se va a la panza. Busquen el pan, que les va a dar vida. Y el pan que da vida, ¿quién es? Jesús. 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 Es el pan de vida. De hecho, les dice, yo soy el pan de vida. No sean como los israelitas. A los israelitas, en el desierto, Jesús les... Dios les dio pan del cielo. ¿Cómo se llamaba ese pan? Maná. Maná. Lo veíamos en la misa pasada, la primera vez. Dios les dio pan del cielo, que caía todos los días, y ellos podían hacer con esa harina pan. Y aparte les daba carne. Y que era... Podor. 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 Entonces, ellos les dicen, no busquen esa carne. Porque, por ejemplo... Andrés... No busquen esa carne, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Igual que yo. El otro. El otro. El otro cereal ayer. Eh... Samantha, ¿qué almorzaste ayer, mi cielo? Eh... Un virote. Un virote. Iván, ¿qué almorzaste ayer, mi cielo? Y también Leonel. Yo ya ni me acuerdo. Yo tampoco. Bueno, vamos a suponer que almorzaron un taquito de huevo. Bueno. Carlitos, ¿qué almorzaste? Antes y la pasión chiquita. Mira, automáticamente ya el segundo mensaje. Claro, ¿qué almorzaste ayer, mi cielo? Voy a suponer que Carlitos también almorzó un virote. Anita, ¿qué almorzaste ayer? Pan con mantequilla. Pan con mantequilla. Ah, ese es lo que almorzamos nosotros también, ya recordamos. ¿El cariño es el? ¿Belleza? Bueno, todo eso. ¿Belleza? Espérense. ¿Qué es ese? Bueno, todo eso que almorzaron aquí, ¿dónde está ahorita? Claro, es que aquí se estuvo, ¿no? Yo no sé de qué, aquí se quedó con la panza. ¿Aquí? ¿Aquí en la panza? ¿O tal vez ya? ¿O tal vez ya? ¿Aquí en la panza? No me he dado de... Ya está, porque ya lo deseamos. La comida que nosotras comenzó al popularmente. Lo que sirve, se nos va a los músculos. Si te saliste, te puse una pregunta. Que son dos días. La comida que Jesús nos está ofreciendo es una comida que no se acaba. Él dice, yo les voy a dar pan del cielo, o sea que es él mismo. Jesús es el pan bajado del cielo y por eso decía. De hecho nosotros podemos decir, ay qué lindo Jesús, lo estaba diciendo nada más así por decirlo. Pero no, la gente se extrañó tanto porque él dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre no podrá tener hambre nunca más. Y la gente decía, ¿cómo puede ser posible? De hecho es la lectura que vamos a ver hoy. Van a decir todos, pero nosotros conocemos a este Jesús. Él es el hijo de José, él es el hijo de María. ¿Cómo va a ser posible que él sea el pan de vida? De hecho, ahorita vamos a poner la lectura. Antes de poner la lectura, lo que vamos a platicar es, nosotros ahorita nos estamos preparando para la misa de mañana. Y hace poquito el hermano de Ana decía, es que misa significa, la gente lo malentiende. ¿Alguien sabe lo que significa misa? Yo, bueno, está muy bien. ¿Es la misa en la iglesia? Sí, pero ¿qué significa la palabra misa? ¿Alguien sabe? No sé. ¿No? Era la palabra. Romel, Romel nos decía que porque antes las misas les daban en latino y decía, al final no sé qué, no sé qué misa. Acá, exacto, precisamente es el hermano de Ana del que estoy hablando. Romel. Romel. La misa, misa, la palabra misa, antes las misas eran en latín. Y al final decían, et misa est, que significa vayan a anunciar lo que aquí han vivido. La misa como tal, lo que nosotros ahorita conocemos como misa, es una reunión donde se dice, de hecho se llama eucaristía, que lo que quiere decir la palabra eucaristía es acción de gracias. Gracias. Nosotros, nosotros lo vivimos como una acción de gracias, precisamente por el final de la vida de Jesús. Entonces, la misa es una acción de gracias y por eso nosotros nos preparamos para ella. ¿De qué sirve que nosotros leamos las lecturas hoy sábado? Bueno, para mañana a la misa entender de mejor. Exactamente, muy bien, Iván. Para que mañana vayamos a mí, nos escuchemos, nos pegamos quizá, sepamos más o menos de qué se trata y ya no nos pregunten. Híjole, ¿por qué se hizo decir esto si nosotros así como que no sabemos? Vamos a hacer el estudio de mañana, la primera lectura. En la caja hay 85 bolsas. Pues no sé si es cada uno o la bolsita con dos. Vamos a hacer el estudio de mañana, la primera lectura, la primera lectura, la primera lectura, la primera lectura, la primera lectura. Yo desde lectura del primer libro de los reyes, ¿hasta dónde? Hasta donde dice Palabra de Dios, mi amor. En aquella lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías continuó por el desierto con jornada de camino. Y al final se sentó bajo una retama y se deseó a la muerte. ¡Basta, señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres! Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto, un ángel lo tocó y le dijo, ¡Levántate, come! Miró Elías y vio a su cabecera un pan cogido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor se volvió a tocar y le dijo, ¡Levántate, come! Que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió. Con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches. Hasta el monte de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, señor! ¿De qué se trata esta lectura? ¿De quién está hablando? De Elías. De Elías. ¿Y quién es Elías? ¿Alguien sabe quién es Elías? Uno del Evangelio que... 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 un profeta que... que... pues... condujo la palabra de Dios y... pues... creo que derribó el profeta... digo... el Dios falso... ¿Cómo se llama? Baal. Pero, a ver, Carlitos, ¿quién era Elías? ¿Qué hizo Elías también? Hizo muchos milagros. Hizo muchos milagros. Pero, ¿qué es un profeta? ¿Alguien ha oído la palabra profeta? A ver, Carlitos. ¡Yo! Es el que... el que dice la palabra de Dios. ¿El que dice la palabra de Dios? ¿Qué más, Sionel? ¿Qué ibas a decir? Ah, que... que también es... un profeta es... el que anuncia la buena nueva. Exacto. Un profeta es el que enseña la buena nueva y un profeta es el que... que ayuda a los demás a adorar a Dios. Un profeta... profetas eran aquellos que estaban tan cerca de Dios que sabían lo que Dios quería de ellos. Y, precisamente, Elías es uno de ellos. Elías es considerado uno de los más grandes profetas. Por eso, cuando Jesús se transfigura, que ayer celebrábamos eso, la transfiguración de Jesús, se aparece con dos personajes. ¿Alguien sabe quiénes son esos dos personajes? Elías y Moisés. Elías y Moisés. Y se dice, sí. De hecho, son... se dice los profetas y la ley. ¿Moisés es la ley? Sí, importantes. Exacto. Son como los representantes. Así como nuestro salón, luego hay una persona que es el representante del grupo. Así, para los profetas, el representante es Elías. Y para la ley, el representante es Moisés. Hola, Ide. Ahora vamos a leer el Evangelio. Yo lo leo completito. Y vamos a ponernos de pie, porque recuerden que el Evangelio siempre se lee de pie. Sí, lo sé. Yo ya estaba de pie. Yo también. ¿En aquel tiempo los judíos... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque habían dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? El hijo de José. No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra. No critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado yo. Y le visitaré el último día. Está escrito. Está escrito. En los profetas. Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escuche lo que dice el padre y aprende bien a mí. No es que no haya visto al padre sino ser el que podere... A no ser... De Dios. Este ha visto al padre. Os le aseguro. El que cree en mí tendrá vida... Tiene vida tenaz. Yo soy el pan de vida. Pues que ustedes comieron en el desierto en Maná y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo. para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi pan para la vida para la vida del mundo. Palabra de Dios. Del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De qué se trató esta lectura? ¿Ya se pueden sentar? Sí, ya se pueden sentar. ¿De qué se trató esta lectura? ¿De qué se trató esta lectura? Jesús. Y Dios dijo yo soy el pan del cielo. Yo he bajado del cielo y así cosas. Pero los judíos dijeron este... ¿Qué? ¿Qué no conocemos a este hombre? Sus padres son Rosimania. Y ahora dice que ha bajado del cielo. ¿Cómo puede ser esto? Y pues Jesús dice que no lo critiquen. Exactamente. Jesús dice que no lo critiquen porque estaban precisamente criticando. Ya habíamos platicado que una vez se habían criticado Jesús. Cuando él va y se cita a la hija de Jairo. A ver, Iván, dime. Es criticar. Criticar es hablar mal de una persona. Por ejemplo... Y Jesús dijo Jesús dijo yo soy el pan que ha bajado del cielo y que viene a mí y que está... Y también cuando se me hace mal y dice yo soy el agua de hecho... El agua viva el que viene a mí no tendrá sed. De hecho... De hecho, no sé si se habían dado cuenta... Hola, Luis. No sé si se habían dado cuenta y algunos ya lo habíamos escuchado. Algunos ya lo habíamos escuchado en la misa que estamos en el... Estamos en un año... O sea, las lecturas regularmente durante el año se distribuyen por tipo de evangelista. Entonces es... Ahorita, en el año en el que estamos es el año de San Marcos. En el año de San Marcos. Pero el evangelio de San Marcos... Pese, mi cosa. Ahí voy. Ahí voy. El evangelio de San Marcos es muy chiquitito. El evangelio de San Marcos es muy chiquitito. Entonces, la iglesia hace un espacio de seis domingos que los empezamos hace dos este va a ser el tercero de seis domingos en los que estamos en el evangelio de San Juan. El evangelio de San Juan es el evangelio que habla del yo soy. En ese evangelio vamos a escuchar a Jesús diciendo yo soy el pan que es el de hoy. Yo soy el agua que es el que nos platica Carlitos. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Es el evangelio del yo soy. Vamos a estar oyendo. Yo soy el pan de vida. Ese es el de hoy. Exactamente. Yo soy el agua de vida. ¿Cuál es el pan de vida? Cuando dice Dios es el pan de vida, el pan de Dios. No, el pan. El pan de Dios. O sea, el pan de vida es Jesús mismo que se da en alimentos. Cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos danos hoy nuestro pan de cada día, no estamos nada más hablando, estamos hablando del pan diario, de la comida. Pero Jesús es el pan que se da. Por eso no sé si alguno de ustedes, aparte de Carlitos, Anita, Aide, ya hicieron su primera comunión. Yo creo que Carito ya hizo su primera comunión. Cuando recibimos a Jesús por primera vez, ¿cómo? Todavía no. Yo soy yo. Hay algunos que ya hicieron su primera comunión, ya reciben a Jesús que es el pan de vida. Y Jesús nos promete que al recibirlo, al conocerlo, vamos a tener vida para siempre. Y ese es el regalo que Dios nos da, el regalo de Jesús, de Jesús vivo. Hoy vamos a ver una película que es precisamente del profeta Elías y de cómo pasó ese tiempo. Veíamos en la primera lectura que el profeta está muy triste. A veces nosotros estamos tristes y decimos ay no, es que yo ya estoy bien cansado, es que yo ya no quiero ir a la escuela. Es que en la escuela todo se pone muy difícil o en mi casa mis papás siempre me regañan o mis papás... Al revés, estoy triste porque cuando todavía no entramos a vacaciones nos dijeron que en este año, en este ciclo escolar que viene, iban a ser... Este, un día iban a la escuela y el otro nos conectábamos por su humilleta bien entusiasmado, pero luego ya que surgieron los daños de COVID de niños, pues se lo cancelaron. pues sí amor, porque ahorita hay cosas más importantes como es la salud, entonces sí, nos hace falta ver niños, pero es más importante que estemos sanos y que podamos estar vivos. Que no nos... Por eso nosotros ahorita estamos en catequesis y un poquito en vivo. Entonces, vamos a ver esta película del profeta Elías. El profeta Elías hay que recordar que él estaba muy triste. Algunos están en vivo como más o menos hay de Diana. y nosotros. Oye Luis, llegaste, llegaste a tiempo y no hemos visto ninguna serie ni nada. No hemos visto la película todavía. Ahorita la vamos a ver y este es el profeta Elías precisamente. Vamos a escuchar, vamos a ver cómo el profeta Elías recibe ese pan del cielo antes de que viniera el profeta Elías. El profeta Elías, como decíamos, es uno de los más grandes profetas. No mi amor, no la acerques porque todos la van a sentar por favor, estoy para atrás. Yo me voy a hacer para atrás, de hecho, yo me voy a hacer yo porque la estoy teniendo. ahí voy. es un libro, es un, es un video, o sea, una historia del profeta Elías muy, muy conocido, que yo creo que pronto vendrá en los evangelios, digo, en las misas, pero vamos a ver. Un litro de helado, una caja de clavos, un metro de lazo rojo, una llave inglesa, ¿por qué tantas cosas? Un cisne inflable. ¿Un cisne inflable? Y una piñata de balón de fútbol. Hola chicos, ¿qué están haciendo? Hola Anita, mi mamá me dio una lista enorme de cosas que quiere que le compre y hoy es sábado. Solo mira, ¿qué va a hacer con todo esto? ¿Qué quiere un cisne? ¿Por qué no le preguntas? Solo me dio esto y se fue. Además parece que quiere que le compres esto en varias tiendas diferentes. Tendrías que ir al otro lado de la ciudad para comprar el cisne inflable en la tienda Piscinas Martínez. Vaya, vas a estar corriendo de aquí para allá todo el día. Eso es precisamente lo que no estaré haciendo todo el día. Tuercas, modo cohete 4000. Coordenadas para todo Martínez. ¿Todo Martínez? Pero Luis, ¿no piensas que debes ir a las tiendas que tu mamá quiere que vayas? En todo Martínez puedo conseguir todo, Anita. Así ella tendrá lo que necesita y yo tendré mi sábado libre. Vamos. Bien, pero Luis, tu mamá te dijo específicamente que fueras a... Está bien. ¡Todo Martínez! ¡Todo Martínez! ¡Aquí vamos! ¡Ah, para ir al otro lado de tuercas! ¡Ah, sí! Bueno, está bien si no quieren ir por la ruta y por el turístico. Espérenme tantito. Me dicen si sigue escuchando. Voy a poner pausa a grabar. Como que súper libro de las ciudades del futuro. Sí, verdad. Ahí está. Este, lo que vimos ahorita precisamente fue la historia de Elías que vimos que después de tres años que no llovía la gente ya no tenía nada que comer. Pero Elías lo seguía alimentando nuestro Señor. Así como Jesús dice yo soy el pan que da la vida el que coma. Yo soy el pan que da la vida y aparte dice el que cree en mí vivirá para siempre. Veíamos precisamente que Oye pero los que se hagan a Dios y todo eso ¿cómo cómo tenían comida? ¿Los qué amor? ¿Los que qué? Los que alababan a Dios y lo obedecían y esas cosas aunque no fueran profetas ¿cómo no tenían comida? Así como la viuda iban guardando poquito a poquito y lo poquito que tenían lo hacían rendir. Por ejemplo nosotros ahorita tal vez por ejemplo algunos días compramos un pollo asado vamos a suponer para comer y ahorita decimos ay pues dejamos una piernita o una alita y no nos la comemos o un pedazo de pollo y no nos lo comemos pero si supiéramos que mañana no vamos a tener comida pues no lo dejamos más bien lo guardamos y lo guardamos bien en el refrigerador para que no se eche a perder y así nos la pasamos cuidando la comida así lo hacían ellos como sabían que no iba a llover en tres años guardaban comida poco a poquito precisamente para tener para todos los demás días entonces esa es la forma en la que muchos sobrevivieron incluyendo esta esta viuda y la viuda la viuda su hijo murió después de tiempo aunque comía pero pero Dios le regresa la vida porque precisamente Jesús dice yo soy la resurrección y la vida que quiere decir que nosotros cuando nos muramos no nos vamos a quedar enterrados nada más ahí en la tierra más bien vamos al cielo y vamos a ser vamos a estar en presencia de Dios eso es lo que Dios nos promete nosotros y eso es lo que nosotros decimos en el credo nosotros decimos creemos en la resurrección de la carne o sea quiere decir que creemos en la vida eterna y creemos nosotros no nada más somos para este tiempo y por eso cuando recibimos a Jesús por ejemplo los que hicimos nuestra primera comunión cuando recibimos a Jesús platicamos con él porque sabemos que él es el que nos da la vida él es el que da la vida ya habíamos dicho Dios la comida nos da la vida del cuerpo pero Dios nos da la vida del alma y eso es lo que nos hace precisamente poder seguir y poder conocer a Dios y querer estar en su presencia cuando nosotros decimos ay yo donde quiero estar yo quiero estar en el cielo y estar en el cielo significa querer estar en la presencia de Dios madrina si hijo dime aquí está justo mi cielo ahí viene palma bueno entonces Jesús nos promete la vida eterna y esta vida eterna es la que él nos da por medio de su cuerpo y su sangre él dice el que coma de mi carne y beba de mi sangre no volverá a tener hambre y no quiere decir solamente el hambre del cuerpo sino el hambre del alma hay santos no 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 hay santos hay santos como por ejemplo Santa Teresa de Calcuta que sus últimos días ya no podían comer comer lo único que comían era la eucaristía o sea a nuestro señor el cuerpo de nuestro señor eso no lo sabía no lo sabía pero sí entonces y ella ni siquiera tomaba agua ni podía comer porque ya su cuerpo pues estaba muy viejito entonces ella comía solamente la eucaristía y eso le daba vida y eso la mantuvo los últimos días de su vida igualmente otros santos que han tenido problemas por ejemplo no han podido comer lo único que comen es la eucaristía y eso los mantiene Jesús Jesús es el pan de vida pues Santa Teresa de Calcuta entonces Santa Teresa de Calcuta y muchos otros santos que han podido que han tenido que solamente comer la el cuerpo el cuerpo santísimo de nuestro señor vamos vamos a terminar hijos vamos a maestra mande mi amor nosotros tomamos la misa en en Plaza del Sol que padre amor y luego en la casa y en otras misas que bueno mi cielo muy bien ahorita por como estamos de coronavirus nos hay muchos que no podemos ir a misa los que no podemos ir a misa la podemos así como dice Samantha podemos ir a un lugar abierto donde esté a una misa donde no hay tanta gente y que pueda haber espacios podemos verla en la tele podemos verla por Facebook podemos oírla en el radio verla en YouTube por ejemplo pero vemos personas que podemos ir a lugares donde no va tanta gente por ejemplo Aidee Ana nosotros vamos a un lugar a una misa donde solamente como cinco familias y podemos participar del cuerpo y la sangre de nuestro señor el que tenga la oportunidad les recomiendo que lo haga si no lo primero es nuestra salud pero hay que seguir los estándares de seguridad a mantenerlos lejos de los demás usar nuestro cubrebocas usar gel antibacterial y algo muy importante hijos los que ya toman la primera comunión los que ya toman la comunión la eucaristía cuando nos ponen el gel antibacterial hay que quitárnoslo antes de recibir a Jesús o sea usarlo bien que ya estén secas nuestras manos para recibir a Jesús porque la vez pasada precisamente le pasó a Carlitos le echaron gel antibacterial ya justo para recibir a Jesús ya iba con el gel antibacterial no podemos recibir a Jesús con las manos mojadas no podemos poner a Jesús en nuestras manos con gel o sea tiene que estar limpio porque es Jesús que está vivo y Jesús que nos ama y está vivo lo tenemos que recibir con amor con respeto y recibirlo siempre siempre sabiendo que Él es el que nos da la vida gracias bueno vamos a ponernos de pie para cantar vamos a ponernos de pie para cantar vénganse a cantar vénganse no llora por esta no llora no llora por esta no llora ponme acá suelten los vasos pongan los vasos ahí por favor vamos a cantar David vente vénanse todos aquí a cantar vamos a cantar viva la fe viva la esperanza viva el amor yo no me lo sé bueno pero ahorita se lo van a aprender la canción dice para los que no se lo saben que hay algunos aquí presentes dice 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 la canción viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la fe viva la esperanza viva el amor decimos todos que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey que viva el Rey que viva Cristo que viva Cristo que viva, que viva Cristo que viva el Rey al otro lado que viva Cristo que viva, que viva Cristo que viva, que viva Cristo que viva el Rey más hacia adelante luego hacia atrás le damos una sensibilidad y empezamos a saludar más hacia adelante luego hacia atrás le damos una sacudida y empezamos a saludar alabar al Señor alabar al Señor alabar al Señor alabar al Señor viva la fe viva la esperanza viva el amor viva la esperanza viva la esperanza que viva la esperanza de ver el amor que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey que viva Cristo que viva Cristo Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Piede hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Piede hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar. Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, que viva la fe, viva la esperanza, que viva el Rey. ¡Viva! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey! ¡Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar! ¡Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y empezamos a caminar! ¡Viva! Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey! ¡Viva Cristo, que viva, que viva, ¡venen! Todos. ¡Que viva Cristo! 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 ¿Vamos a terminar con la oración? Vamos a hacer oración. Acuérdense. Manita derecha arriba. Acuérdense que esta oración es una de la ángel luz. Son las palabras de la Virgen María. Cinco soldaditos muy bien paraditos. Uno se cansó y el otro se cansó. Hola, señal. Este se cansó, mi cielo. Sí, este se cansó. Y el otro se cansó. Mi cielo, Samantha. Mi vida. Y el gordito lo ayudó. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestra salud. Líbranos, Señor, Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos. La fe de la señora ministra María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor. De la María. Que bendita eres de gracia, el Señor. Y te bendita eres de gracia, el Señor. Y el Señor es de gracia, el Señor. Eres de gracia, el Espíritu Santo. Y el Señor es de gracia, el Señor es de gracia. Amado. Señor, llena por nosotros los pecadores. Es tu nombre, te amo. He aquí, esclava del Señor, hagas en ti, te salve María, y te salve, y te salve. Y te salve, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora en la hora y el verbo que hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promedio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer otra vez cinco soldaditos, muy bien paraditos, uno se cansó y el otro le ayudó. El otro le ayudó. Muy bien, Fati. Me equivoqué pero dije, no, es con esto. Le ayudó. Acuérdense, es una cruz en la frente, una cruz en la boca y una crucita en el pecho y una crucita grande. Y una cruz en el pecho y una cruz en la mitad. Porque si fuera todo el cuerpo del Señor, de la Santa Cruz, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden ir a mis hijos, escuchar misa, todos, ¿ok? Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Adiós. Adiós. Adiós, hijos. Adiós. Nos vemos luego. Si Dios quiere, amor. Adiós. Adiós, amante hermosa. Adiós, mi cielo. Adiós, mi vida. Hermosa. Adiós. Adiós, Aide. Adiós, mi vida. Adiós, carito, preciosa. Gracias. Hermosa. Adiós, mi amor. Ya me cayó todo. Adiós, mi cielo. Si Dios quiere, mi cielo, adiós. Adiós, amor. Mande, amor. ¿A tu mamá qué? Sí, mi cielo. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós, preciosa. Adiós, preciosa. Sí, mi cielo. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Sí. 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 Gracias.